Hola Cibernauta, estás en el curso de Firebird, creado por Videotutoriales.es, tus videotutoriales en español. Muy bien, vamos a tomar este video para revisar una característica que es necesaria cuando se está elaborando el diseño de una base de datos. Para ello nos vamos a valer de la herramienta IBSpert. Llegó la hora de hacer las modificaciones. Entonces abrimos aquí nuestra base de datos de control bancario, verificamos que está todo bien. Nuestras cuatro tablas, nuestros siete índices. Bueno, te iba a hablar de esto, Cibernauta. Acá en beneficiarios, por ejemplo, antes de pasar a la sentencia SQL Insert, es la primera que vamos a ver de las cuatro, Insert, Update, Delete y Select. Aunque ya hemos visto alguna de ellas. Te das cuenta acá de un detallito, que te puede resultar engorroso más adelante. Cuando estás ingresando un registro en la tabla de beneficiarios, los campos de fecha modificar y fecha eliminar no tienen por qué estar nulos. No deben estar nulos. Entonces desmarcamos allí. Le decimos que no lo ponga nulo. Y le decimos edita dominio. No hay dominio, ¿verdad? Ok. Y le decimos ok. Perfecto. Entonces le decimos commit. Y ya lo eliminó. Igual también tenemos que hacer para ingresar. Para ingresar también tenemos que hacer lo mismo. Le decimos no nulo. Editamos el dominio. Verificamos que está en no nulo. Ok. Ok. Y luego commit. Igual también sucede para eliminar. No nulo. Verificamos aquí editando el dominio. Está bien. Ok. Ok. Y ok. Hacemos un commit. Y tenemos listo nuestra tabla de beneficiarios. Vamos a hacer lo mismo para la tabla de cuentas. En lo que tiene que ver con las fechas. Ok. Si yo no opto, vamos a hacerlo así. Para dejar nuestras tablas listas para poder ingresar registros. Vamos a repasar. Editamos dominio. Un trabajo un poco repetitivo. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo para que sepas cómo corregir los errores cuando los cometas. Por dónde es que vas a ir. Por dónde te vas a meter acá en el IBSpert para resolver los problemas. Ok. Hacemos entonces lo mismo por acá. Editamos dominio. Como sabemos que ese es un dominio que no está creado por nosotros, sino por el mismo IBSpert. Por lo general él coloca que no es nulo. Pero es bueno que lo coloque aquí. Rdbs. NULL. Igual flag para que no vaya a haber problemas. Ok. Aceptamos. Y entonces tenemos nuestras dos primeras tablas que creamos manualmente. Con... Ya la fecha no sale marcadita con not null. Las tres fechas. Ok. Pero... Pero... Conscientemente nosotros vamos a ponernos como objetivo colocar la fecha cuando se esté ingresando, la fecha cuando se esté modificando y la fecha cuando se esté trabajando con eliminaciones. Ok. En caso de que se elimine físicamente no va a dar... No es necesario. Pero en caso de que se elimine de una manera lógica, sí. Muy bien. Vamos aquí. Vean algo. Le hago doble clic aquí. Y él me manda hacia los... Le digo no nulo. Edito el dominio. Pero ahora me dice que si el dominio... En efecto el dominio tiene feck inc y es date. Es esto que están acá creados. Le quito el not nulo. Le doy ok. Y vean que él aquí... Eh... Hizo las respectivas modificaciones. Le hago commit. Y le digo ok. Nuevamente commit. ¿Verdad? Para fecha ingresar. Y ok. Perfecto, Cibernauta. Seguimos entonces con el otro. No nulo. Ok. Editamos el dominio. No nulo. Ok. Ok para el primer commit. Ok en la segunda ventana. Y ok para el segundo commit. Ya tenemos dos. Ahora vamos con la de fecha eliminada. Muy bien. Vamos. No nulo. Editamos el dominio. No nulo. Ok. Ok. Commit. Ok. Y commit. Muy bien, Cibernauta. Entonces, con esto... Si nos vamos a cada tipo de transacciones... Nos vamos a dar cuenta de que allí también se hizo... El not nulo automáticamente. Veamos que pasó con fecheli. Ah, fecheli también tiene not nulo. Ve Cibernauta lo que significa trabajar con dominios. Ok. Fechmod también. Los afectamos. A ellos el único que quedó como obligatorio es... El nombre del usuario. Entonces, como te das cuenta... En apenas siete minutos que tenemos de video... Hemos logrado modificar la base de datos. Ok. Vamos entonces... A dejarlo hasta acá en este video. Y luego vamos a trabajar con la tabla beneficiarios. Entonces, nos vemos en el próximo video ya con la instrucción Insert. ¡Suscríbete al canal!